Las fuerzas de seguridad mantienen un amplio despliegue en la localidad almeriense de Roquetas para evitar que se repitan los incidentes registrados tras la muerte de un inmigrante subsahariano. Dos días después del crimen, el agresor no ha sido detenido, aunque sí hay otras detenciones. Selena Salamanca. No se ha detenido a nadie relacionado con el crimen, pero esta mañana sí han sido detenidos tres varones de origen subsahariano relacionados con los altercados de quema de contenedores y de mobiliario urbano del pasado viernes que se originaron al conocerse el crimen del inmigrante subsahariano. A estas horas continúa ese despliegue policial y la prioridad de la Guardia Civil ahora mismo es detener al homicida del guineano, asesinado la madrugada del pasado viernes en esta calle de Roquetas de Mar. Continúa ese amplio despliegue de seguridad en la zona en la que han participado unos 100 agentes y algunos vecinos de esta misma calle nos dicen que tienen miedo a lo que pueda suceder ahora una vez que la Guardia Civil deje de controlar la zona.